Soy D.E.F.D. y un nuevo vídeo para el canal, episodio número 19 ya de esta serie de Pokémon Omega Red Journeylog Y como estaréis viendo por ahí, tengo unas LEDs nuevas que incorporé justo ayer en la habitación La verdad es que me mola muchísimo, ya veré si voy cambiando de color y tal, de momento el azul es el que más mola O el que mejor se adapta a la iluminosidad de la habitación Así que bueno, iremos viendo a ver qué tal queda en cámara, pero bueno, vamos a repasar nuestro equipito de 6 Que la verdad es que está bastante fresco, he vuelto a activar el repartidor porque me habéis dicho que la siguiente medalla está a nivel 51 Así que nos queda un poquito, bueno, tenemos aquí a Zenku, tenemos a Adri, tenemos a Álvaro, a Turwick, a Emanuel y a Grut De momento este equipito de 6 que lo está dando todo y lo está haciendo genial Está lloviendo así que voy a poner a Primarina que pegará más duro gracias a la lluvia Vale, y tendremos que hacer el combatillo supongo en el día de hoy, no sé hasta qué punto vamos a avanzar Pero vamos a meterle cañita a esta serie también, que dentro de poco vamos a centrarnos únicamente en ella Porque no palo, ya habéis visto que estamos cerca del final Un Ralts, pues pobrecito Ralts, la verdad Me sabe mal por él, pero creo que de un escaldar lo voy a reventar Vale, escaldamos Me gusta mucho el concepto de escaldar, que sea un ataque de tipo agua que te pueda quemar, tío Me gusta mucho, me parece muy original Porque normalmente los de tipo fuego te queman, los de tipo planta pues te paralizan Y me gusta que haya estos tipos de, como cambios, si se puede llamar así Prefiero el colegio, está claro que se me da mucho mejor Hombre, creo que ya pareces un poco mayor para ir al colegio, eh, no Vale, iba a ir a por la chica, pero bueno, parece ser que el motorista este se recorre toda la calle A ver, motorista, ¿qué tienes? Está enfadado, eh, tiene cara de enfadado, dos Pokémon Ampharos Ampharos no me gusta Hostia, qué raro es el Shiny O sea, yo lo había visto, pero Pero el Ampharos era La mega, coño, que no me salía Entonces, este nos va a pegar un Rayaco impresionante Seguramente Seguramente Igualmente, creo que Adri aguanta un golpe Creo que Adri se puede cargar este Ampharos Debería de podérselo cargar tranquilamente Porque somos más rápidos, Ampharos es muy lento Y de dos golpes le matamos seguro Encima lo quemamos A ver si nos pega por físico, no creo Nos va a pegar un trueno o algo así Chispazo Cuidado A ver Adri debería aguantarlo, eh Vale, lo aguantamos Me paraliza Ahora sí que estoy obligado a cambiar Porque ahora básicamente es más rápido que yo Así que Vamos a cambiar Lo que no tiene mucho sentido Pero bueno, ya sabéis que en Pokémon Hay muchas cosas que no tienen sentido Es Que lloviendo Le haya quemado Porque si está lloviendo La quemadura Se apagaría con la lluvia Supongo que me entendéis Es un poco raro El concepto Pero bueno Este Ampharos debe de tener Menos dos de ataque Con quemadura e intimidación Menos dos Lo que pasa es que, bueno Los chispazos son especiales Así que Zenku debería aguantarlo bien, eh Tela como pega igualmente El Ampharos este Va bastante, bastante loco Pero bueno Tiene otro Pokémon A ver que tiene el motorista Este chalao Eh Vamos a meterle una Un zarpacito De Zenku Y fuera Ampharos Perfecto Cae Ampharos 892 para todo el mundo Perfecto Todos felices Pim pam Jolteon Este Pokémon O sea, este entrenador Es especialista En tipos eléctricos Lógicamente Porque las motos Eh Dan electricidad No lo sé por qué Pero tiene dos Podemos de tipos eléctricos Y bastante buenos La verdad Cuidado ¿Qué pasa con los chispazos Este episodio, tío? Aguantamos bien Suerte que tenemos a Zenku, eh Si no tantos chispazos, tío Madre mía Empezamos fuerte Por cierto Jolteon es bastante feo Hay que reconocerlo No me gusta mucho Es un color Verde podrido Deseo Creo que lo mato Antes del deseo, eh Sí, porque ahora le meto Triturar Luego le mete otro golpe Y si aguantara ese golpe Sí que Sí que le funcionaría el deseo Vale, encima le he bajado La defensa Perfecto Eh, tampoco tenía falta Pero bueno Seguramente ahora va a venir Con otro chispazo Vamos a meter Garra Hombría Para ahorrar PP's Otro chispazo más Madre mía Zenku hoy Aguantado 15 calambres Ya, y acabamos de empezar Hostia Me han dejado dos Pokémon En vida amarilla Madre mía, tío Qué liada Vale, Jolteon fuera Perfecto Ok Pues 900 para todo el mundo A ver si Turwick En teoría Turwick Evoluciona a nivel 50 Con lo cual Si la medalla está 51 Podremos tener A un Haxorus Que eso puede ser Vamos Bueno, puede ser No Eh, será la hostia Entonces Emanuel no le va bien Porque está lloviendo Vamos a poner a Brut Cuidadito a ver qué tienen Los chalos estos Porque quizás después de este combate Tengo que ir a curar Veremos Meowth es muy mono A ver ¿Qué es tu Meowth? Un Regi Gigas Ya verás De momento no nos han llegado Ningún Regi, creo Creo recordar en la serie Quizás Quizás sí Ahora me he olvidado Widdle Vale, lo siento Widdle Amigo, pero Lluvia Protean Te va a reventar, eh Yo te aviso Para que te vayas preparando Pero este Es que además Mola muchísimo El color negro Del Protean Green Ninja, tío Está guapísimo Vale, le metemos un escaldar Y bueno La verdad es que este Widdle Me sabe mal Pero a estas alturas Tener un Widdle Crack No va muy bien La verdad No te puede ayudar mucho Perfecto Ganamos todos 200 y pico de experiencia Ariados Vale Este parece que está Especializado en tipo Bicho Vamos a probar Tajo aéreo Que nunca lo hemos probado Con Groot Vamos a probar El Protean De tipo Volador Ahí estamos Vamos a meterle Un tajo aéreo Primera vez que vemos La animación Creo que va a ser One shot, eh No es one shot Pero si me pega con Bicho no me va a hacer nada Agilidad Vale Me va bien Porque da igual Yo me he quedado con tipo Volador Así que va a pegar Antes Ahora Seguramente Protean es muy rápido Pero vale Pues no Protean Greninja es más rápido Aún que una agilidad Sorprendente La verdad Buenísima Se carga la Ariadra Se va a subir al 45 ¿Verdad? No Uno de vida Hay uno de vida Uno de experiencia Se ha quedado Ahora no pasa nada Greninja Uh Greninja contra Greninja Contra Greninja Iría muy bien Y meterle ahí Un sopapo duro También podemos Meterle Con Álvaro Es que si tiene El Protean No Porque no tengo nada Es que aún me falta Que Álvaro aprenda Algo de tipo Normal Ahí normal Ada Vale Cuidado con este Greninja El suyo quizá No es Protean No lo sé Entonces Me voy a convertir En tipo Agua Por si no es Protean Me va a pegar algo de agua Seguramente Entonces yo me convierto En tipo agua Y vemos que hace Vale Queremos bastante Porque no tienen defensas Finta Vale No es Protean No es Protean Está bien saberlo Hostia Me ha pegado duro Vale Me viene con un Finta Es que claro Escaldar pega Porque está lloviendo Y tenemos el staff Pero igualmente A ver Lo mato de otro Igualmente De tres Escaldar mole Púas Perfecto Lo que sí creo chicos Que vamos a tener que ir a curar Vamos a ser inteligentes Vamos a no tomar riesgos Innecesarios Y vamos a A ir a curar Vale Greninja fuera Perfecto Ahora sí Groot va a subir Por fin al 45 1100 Toma ya Pues seguramente Subirá más del equipo Yo creo Con 1100 Efectivamente 5 al 46 Genial Álvaro 45 Perfecto De hecho Es verdad Subía en mi equipo Subía casi todos A la par Ahora por hablar Los demás no han subido Pero no sé por qué Me ha sonado Yo lo he dicho Y justo le he agafado Parece ser En fin Vamos a ir rapiditos A curar por aquí Ok Vale Hay una Pokéball Vale De momento No vamos a usar repelentes Porque no nos vamos a meter En la hierba Recordar que en esta ruta Podemos capturar Pero como Ese maldito Jumpluf Con ratio de captura De Rayquaza Mewtwo Y Kiore Juntos Nos rompió Todas las Pokéballs Pues No tenemos Pokéballs disponibles Así que Bueno Tenemos dos Mayaball Que lógicamente No nos la vamos a jugar Porque como nos salga Un buen Pokémon Y no lo puedo capturar Me voy a cabrear Conmigo mismo Así que Esa ruta La vamos a dejar De momento un poco A la espera De tener Pokéballs Entonces Lo que yo quería Ahora sí Es activar Los repelentes Porque ahora sí Que me voy a meter En la hierba Aquí tenemos Ocho super repels Perfecto Y vamos a buscar Ese Pokéball A ver qué es Vale Estaba por aquí Efectivamente A ver qué es Capsulabilidad Ok Bastante buena Nos va Bastante Guay Para Poder cambiar Habilidades Perdón Tengo tos Tío ¿Por qué tengo tos? Vale Contra ti hemos luchado Contra vosotros dos también Contra ti no Vale Sigue lloviendo Así que nos beneficia Menos el Manuel A ver Manuel sigue teniendo Ataque de tipo lucha Como gancho alto Y avalancha Así que ni tan mal Pero Rampardos Vale Este Rampardos Uh Qué guapo Así rojo Cómo mola Rampardos Vale Rampardos Para los que no lo sepáis Es uno de los Pokémon Sino el que más ataque físico Tiene de De todo el juego De Pokémon O sea Es una de sus Es una De las curiosidades Que no mucha gente Sabe realmente Rampardos Es Mierda Digo Seguramente tiene robustez Cuidado que esto Pega muy duro Vale lo quemamos Vale perfecto Lo quemamos Tiene ataque reducido A la mitad No nos debería matar Ayuda A ver que hace Chapoteo lodo Perfecto Vale Y se va a morir Con la quemadura Uff Suerte que ha hecho ayuda Nos llega a pegar un Pedrada o algo así O un Romperrocas Que podría tenerlo Y Nos revienta Bueno creo que puede aprender Romperrocas Ahora mismo me he tirado Un triple Bastante interesante Pero yo que sé Vale Turbica 41 Poco a poco va absorbiendo Este futuro Haxorus Adrial 46 Genial Relicant Contra Relicant Vamos a seguir también Recibo un por 4 De hecho Debería haber cambiado La primera línea Y meterle energibola Que era one shot 100% Pero bueno Como está lloviendo Yo he confiado bastante En el escaldar de Groot Va a pegar bastante duro Si no lo mata A casi Bueno También ha aguantado bastante La verdad Derribo Vale Lo malo de Groot Ya sabéis No tiene muchas defensas Entonces Hay que vigilar Con los golpes Que recibe Vale Vamos allá Escaldamos otra vez Este Relicant Y ahora sí Ya no aguanta Perfecto Tenía un tercero Si no recuerdo mal Así que Cuidadito Con lo que nos pueda sacar Perfecto 900 para todos Emanuel A 46 Este pedazo de Emboar Es verdad Aprendió los encemas Es verdad Liki Liki Vale Pues ahora sí Vamos a sacar a Emanuel Que aún no ha salido Hoy A pegarse de palos Vamos allá Con nuestro queridísimo Emboar Me gusta bastante Las llamas azules Me mola Y nos sacan El Liki Liki Nosotros teníamos Un Likidun Que murió Gameflix Que en paz descanse Pero Está guapo De este color amarillo Lástima que Emanuel le mande Un puñetazo Que No lo mata Uno de vida Portazo Encima falla Pues nada Sigue lloviendo Madre mía Emanuel debe estar Un poco molesto De estar Combatiendo con esta lluvia No pasa nada Emanuel ahora Mete un lanzallamas Para entrar en calor Y matamos Y matamos Al Likidun Genial 888 Perfecto Pipa Ok Buenísima Adiós Ricardo No sé que me ha pasado No te ha pasado nada Que te hemos dado Una lección Este va de malote Y es un Paco Que flipas Vale Vamos a poner a Adri Adri mismo Así que lo bueno De esta serie Es que Bueno Y en Opalo También pasa Más o menos lo mismo Pero Puedo poner a cualquiera De los dos miembros De mi equipo Sartén puede capturar Un Execute Execute Producir a Executor De Alola Si lleva piedra a hoja Y sube un nivel Pues está interesante Que me digan esta información ¿Este quiere luchar? Sí Vamos a luchar Contra este señor Porque es lo que he dicho Tenemos que luchar O sea Máximo es nivel 51 Están al 45 Aún No sé cuánto queda Creo que no queda mucho Para llegar a la ciudad Entonces Cuidadito con el nivel Porque tenemos que Tenerlos a un nivel Decente Para que de repente En el gimnasio No nos saquen Todos 7 niveles Que no va a ser el caso Nos van a sacar Como mucho 2-3 Pero tampoco Me molaría mucho Cuchillada Vale No me pega crítico Que es lo importante Metemos un escaldar A la Noriz Y con la lluvia Y todo La verdad Pobre a Noriz Que en paz descanse Ahí está Es un fósil Que no me ha terminado De gustar mucho Armando Si que me gusta más Pero a Noriz Lo encuentro bastante Pocho No os voy a engañar Un Paras A ver Está lloviendo Pero igualmente A ver Igualmente De un lanzallamas Siendo tercera evolución Contra primera Aunque llueva Me baja un poco la potencia Pero creo que no me va a parar Todo el daño Igualmente Lo voy a poder matar Si fuera un Paras Tendría mis dudas Pero al ser un Paras No No creo No debería Vamos con el lanzallamas Bueno También le podría haber metido Avalancha Soy tonto Pero Quiero confiar en que lo mato De un lanzallamas Vale Buenísimo Porque el agua Mitiga un poco En los ataques De tipo fuego Pero tampoco hay En plan No le quitas ni un PS O sea Es que tampoco Tendría mucho sentido Vale Perfecto Flygon Vale Contra este Flygon Tenemos Un Pokémon Que ya es especial En matar dragones De hecho Mierda Debería haber sacado A A nuestro Nineteel Talola Porque le meto un x4 Con rayo de hielo Se me ha pasado Completamente La verdad Oh Está guapo Este Flygon Me mola con este azul Cantoso Está guay Está bastante fresco Chirrido Lo siento por tus chirridos Pero se van a acabar Ahora mismo Porque Te voy a tirar La luna O sea Como debe de ser El ataque de fuerza lunar En plan Llamas a la luna Y que le tiro un meteorito O algo Porque No tiene mucho O sea A ver Sentido muchos ataques De Pokémon No tienen Pero me refiero Aquí ha salido Sale una luna Entonces Cojo la fuerza de la luna Y se la tiro Algo así Debe ser este ataque Es un poco raro Pero bueno Revienta Que es lo importante La verdad Entonces Por aquí No sé si nos va a pasar Creo que por aquí No puedes pasar ¿Verdad? Estoy de guarda Y que tengo set Vale Este tenía set Tenemos que comprarle Un refuerzco No me acuerdo dónde O sea Tenemos que meternos aquí Y este quiera luchar ¿No? Efectivamente Parece que sabes mucho De Pokémon Pero ¿Y en química? ¿En química? ¿De Pokémon? No sé No sé mucho La verdad En química de Pokémon Palosan ¿Qué guapo? El castillo de arena En negro Como mola Palosan Vale Palosan Puede tener Absorber agua Así que vamos a meterle Un energibola Y nos olvidamos Creo que Debe ser one shot Debería serlo Buenísima Bien 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 Tumbamos al castillo De arenita Perfecto Buena Adri Álvaro 46 Voy a sacar a Álvaro Tío Quiero sacar a Álvaro Gruta Mina 46 Perfecto Númel O sea Contra un Númel Precisamente No voy a sacar Álvaro Joder Justo me quiere sacar Un Númel ¿Para qué? Me quiere sacar un Númel A un Primarina O sea Lo quiere llevar A la muerte Pobrecito Pues nada Voluntario Para morir Yo Yo no he sido He sido tu entrenador Que ha decidido Sacarte a ti Teniendo otros dos Pokémon A ver Cuáles son los otros dos Pokémon Crítico Para nada Necesario Adri Pero bueno Si quieres Aún Humillar más A ese pobre Númel Que la han sacado Obligado Pues Hazlo Pobrecito Jigglypuff Es que quiero sacarlo Voy a sacar a Álvaro Tío Quiero sacar a Álvaro Quiero que todo el equipo luche De momento Turwick es el único Que No es que no confíe en él Pero no quiero que me lo maten Antes de que llegue a ser un Axorus Básicamente Así que bueno Está un poco más Como rosa apagado Este Jigglypuff Le falta como Como que lo pintaron a medias Está un poco Vale Vamos ahí con Rayo y hielito de Álvaro Mitad de vida seguro Bueno Mitad de vida y casi lo mata Mimético Nos va a copiar al rayo y hielo Vale Perfecto Ok Sigue la lluvia Que bonita es la lluvia Para el normal Debería haber alguna cosa Quizá que tus Pokémon Se quedaran como mojados Después de los combates Golpe crítico Para nada necesaria Llevamos dos innecesarias Pero bueno O sea Que cuando termina el combate Como tus Pokémon Estuvieran como mojados Porque realmente Si está lloviendo Nunca han inventado El paraguas Si os habéis fijado Nunca ha existido El paraguas en Pokémon Podría estar bastante guapo Un paraguas Para proteger a tus Pokémon De la lluvia Entonces Quizá los ataques de fuego Podrían estar más chetados O algo así Un objeto Quizá No que en el juego Tu personaje Llevar un paraguas Porque sería un poco raro Pero quizá Si Si que Hubiera un objeto Llamado paraguas Que parara los estados O los climas Entonces Pokémon Podría ser bastante interesante Y tampoco lo veo una locura Vale Metemos Energibola Y Bueno Es un por cuatro Así que no sé Porque Pienso que Palpito Lo puedo aguantar La verdad He intentado darle Unas falsas esperanzas Que nadie tenía por él 5 al 47 Buenísima Ok Yo lo que quiero también Es que me aprendan Ataques interesantes La verdad Ok Vamos a irnos Por aquí abajo El efecto del repelente Vale Creo que aquí No pueden salir salvajes Quiero creer Porque esto me huele A combate contra rival Tiene pinta mala No me gusta esto No me gusta nada Tiene que haber un Pokémon Durmiendo cerca de Ciudad Azulona Eh, sí Es Norrox Ruta 7 Ojo Caramelo raro Bueno Nos va a ir bien Nos va a ir bien Vale Esto es como cruzar Creo que por aquí No hemos atrapado Mi evolucional Hice en el bosque verde No recuerdo cómo lo hice Lo único que recuerdo Es que lo puse al lado El rocamusgo Vale Eh, vamos a tirar repelente Quizás malgastarlo Pero bueno Tampoco No será por lo que nos cueste Comprar a nosotros Vamos a comprar este objeto Revestimiento metálico Ok Esto nos puede ir muy bien Para evolucionar A un futuro Scythor Esto puede estar Muy fresco Oco Oco, he dicho Ojo Ciudad Azulona Ya Vale, bien, bien, bien Ok Ok, ocúpate de mi equipo Cura a mi equipito Vamos a inspeccionar Un poco Ciudad Azulona Y vamos a ir dejando El episodio por aquí Que ya le hemos metido Un montonazo de combates A ver Qué tenemos por aquí Ahí tenemos una Pokéball Que quiere ser nuestra Entonces ya podemos ir A por la medalla directamente Hostia, en el siguiente episodio Ya tenemos que ir a por la medalla Creo, ¿eh? Cuidadito con eso Vale, Max Pepe Puede estar bastante fresco Vale ¿Por qué se puede entrar Por el interior De esta casa? ¿Esto qué es? Vale, a ver Qué hay por aquí Estoy subiendo muchos pisos Y no sé por qué Vale Esto no sé qué es Ojo, objeto ¡Un Eevee! Es un tiroguerrandom Vale, pues Se va a llevar mote Vamos a buscar aquí Motecito Se va a llevar el mote De Laopro Muchísimas gracias Laopro, tío Por el apoyo Te llevas Este pedazo de mote De este tiroguer Bastante fresco La verdad Os voy a engañar Está bien un tiroguer Porque puede evolucionar A varios Pokémon Quiero decirle a la pizarra Ya no hay nada No sé qué Pin pam Regúnete con tus amigos Y cambié la foto Vale Pues este Eevee Que ha resultado ser un tiroguer No está mal, ¿eh? Un tiroguer No sé ¿Cuál es el Hitmonlee Que os gusta más A vosotros, tío? Hay varios Hitmonchan Hitmonhop Y Hitmonlee A mí creo que me gusta Ligus operación aguda En el nivel 50 Está lloviendo Bueno, está todo el rato Liriendo, ¿eh? Más PP Perfecto A mí el que más me gusta Fua, es que creo que De estética Hitmonlee Pero luego de combates Hitmonhop Hitmonchan La verdad es que Creo que es el que menos Me gusta de los tres En todos los sentidos Pobrecito Vale, ¿esto qué es? Es un cartel Que no me deja leer Así que bueno ¿Esto qué es? Hello, my name is Teala No, 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 no Mierda Me he metido en la comunicación online Liada Por favor, por favor Déjame Sí, sí, sí No quiero hacer combates online ahora Por favor Déjame Me he equivocado Yo no quería entrar aquí Por favor Bueno, me está contando su vida Pim, pam Gracias Vale A veces no está Ojo aquí Follón Esta conversación es privada Lárgate de aquí Ok Me ha chicharrado la lengua Eh, por cierto, por cierto Por cierto Lo que podemos hacer Vamos a hacer eso Vamos a Porque aquí no podemos nadar Pero podemos pescar Entonces Vamos a ir a la tienda ¿Dónde está la tienda en esta ciudad, tío? Porque yo lo que quiero es Comprar Porque bueno Nos han roto el símbolo De aquí Blablabla No sé por dónde se fue Joder, macho Pues buen vigilante eres, tío Vale ¿Esto qué es? Quiero un Porygon Ah, vale Esto es lo de las máquinas tragaperras Esto es lo de las máquinas tragaperras Ok Y aquí Se va a salir Una ciudad más grande de la región Es el hogar de Erika Es su líder de gimnasio Hola, soy Corona Avenida Igual que tú Soy entrenador Pokémon Todo un regalo A un Pokémon de la región de Sino Un chimchar Vale Esto le prometí a un suscriptor Que cuando me lo dieran Se llevara su mote Y se va a llevar el mote De Augusto Vale Eh Muchísimas gracias Augusto Por el apoyo Por ese chimchar Sí que me gustaría quedármelo Porque Aparte de que es Inferrape Es como mi Pokémon emblemático Eh Vamos a descartar a dos Pokémon Por ese chimchar Porque es lo que tenemos que hacer Así que a ver ¿A qué dos Pokémon nos quitamos? Vale Tenemos por aquí Vale Tenemos el Carrablast Que nunca en la vida va a evolucionar Por lo que me habéis dicho Así que Pues vamos a dejarlo En la caja ¿Esta caja son de muertos? No lo sé Pero Vamos a dejar el Carrablast ¿Y qué otro Pokémon podemos dejar? El Chingling Que me habéis dicho también Que tenía que evolucionar Por amistad de noche O algo así Y casi nunca jugó de noche Así que Sería un follón Así que Nos quedamos con este chimchar Que de hecho Subo un nivel Y ya Ya vas a ser un Monferno Mal en ataque físico Buen ataque especial Con maquinación Puede estar interesante Eh Puede estar bastante Bastante interesante El tiro que también está Al nivel 30 Así que Bastante fresco Pues nada chavales Espero que os haya gustado Este episodio Si es así Es decir Que dejarais un buen like Suscribiros si no estáis Compartid el video Si te hace un montón Y nos vemos Mañana Con el próximo episodio Chao chicos